La hierba de los caminos, cueca chilena Y a la mujer del obrero la pizan cuatro tunantes de esos que tienen dinero Los señores burguesías se han comprado una romana Los señores burguesías se han comprado una romana Para pesar el dinero que todita la semana le roban al pobre obrero Para pesar el dinero que todita la semana le roban al pobre obrero Qué culpa tiene el petróleo de estar tranquilo en sus lados Si viene un yanqui marica y lo mete en un barril y lo manda a Puerto Rico Si viene un yanqui marica y lo mete en un barril y lo manda a Puerto Rico Qué culpa tiene el tomate de estar tranquilo en la mata Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda a Caracas Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda a Paracas Qué culpa tiene la tierra que no se acude a sus plagas Qué culpa tiene la tierra que no se acude a sus plagas Si solo talan los árboles pa' acercarte el higiénico y lo mete en una lata y lo manda a las fiestas Si solo talan los árboles pa' acercarte el higiénico y lo mete en una lata y lo manda a las fiestas Cuando quiera el Dios del cielo que la tortilla se vuelva Cuando quiera el Dios del cielo que la tortilla se vuelva Que la tortilla se vuelva y que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda